El actor francés Olivier Martínez parece que no ha empezado el año con buen pie, ya que ha sido denunciado por agredir a un empleado del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Los hechos ocurrieron el pasado domingo. Olivier habría perdido los nervios cuando los paparazzis se acercaron a su mujer, Halle Berry, a su hijo, Maceo, de 14 meses, y a su hijastra, Nala, a su llegada a la terminal, lo que habría provocado que diese una patada a una sillita vacía para bebés, que habría golpeado al empleado del aeropuerto. El hombre herido, cuya identidad se desconoce, fue trasladado al hospital a quejado de dolor abdominal y ahora ha presentado una demanda contra el intérprete. Esta no es la primera vez que Olivier se ve envuelto en un altercado de estas características. En 2012 protagonizó un violento encontronazo con la expareja de su mujer, después de que éste impidiera a Halle mudarse a Francia junto a su hija, Nala. Gracias. 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 Gracias.